Ciudades de amor vivas, un hogar para los pobres, donde los niños aprenden y son felices. Entrar a formar parte de una gran familia que somos los cristianos es una bendición de Dios, para el que entra a formar parte y para toda la comunidad que se enriquece con la vida de una nueva criatura. José Martín ha nacido en la Ciudad de Dios, en medio de la pandemia. Sus papás han venido como voluntarios y en ese momento el Señor les regaló este su primer hijo, que lo consideramos como un milagro de Dios. Hoy ha recibido la gracia del bautismo y eso renueva nuestro propio bautismo, recordar que fuimos consagrados a Dios, que a Él le pertenecemos, que nuestra vida es suya. Pero no solo de Él, sino que al ser de Él, la vida es de la comunidad, porque somos un solo cuerpo con su cabeza, que es Cristo, y nosotros sus miembros. Hoy renovemos nuestro bautismo. Ese sí que nuestros padres dieron y que después nosotros, de manera consciente y voluntaria, ratificamos y hoy nuevamente, recordando nuestro bautismo, acogemos a Jesús en el corazón como el Señor de nuestra vida y acogemos su salvación. Bendícenos hoy, con tu gracia, tu amor, con la mirada tierna de María Inmaculada, con su manto protector, para que, liberados de todo pecado y todo mal, caminemos como una verdadera familia de hijos de Dios, orando, amando y sirviendo. Bendícenos, Señor, en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos. Gracias.